Les agradezco muchísimo a aquellos que pudieron estar en este evento. Tratamos de seguir acompañando este movimiento de crecer ambiente, que es el tema del cuidado del medio ambiente, pero así también el cuidado de las personas. No nos olvidemos que todavía seguimos en un contexto de pandemia, así que hay que seguir cuidándonos, sigamos aplicando los protocolos de COVID, como se dispone, en lo que son las playas costeras. Si ustedes son turistas, si vienen de visita, por favor respeten lo que es el distanciamiento, respeten el tema de la higiene, es importante, pero también acompañemos el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo podemos empezar? A través de la separación de residuos. Si estás en la playa o venís en la playa, tráete una bolsita.